Xavi tuvo un amago de querer apartarse de la selección. El seleccionador español Vicente del Bosque ha reconocido que el jugador del FC Barcelona, Xavi Hernández, tenía la intención de dejar la selección antes de la final de la pasada Eurocopa, pero que el técnico Salmantino logró convencerle de que se quedara asegurando que era un hombre clave para la Roja y que todavía era un buen momento para seguir. Xavi tuvo un amago de querer apartarse de la selección. Él podía tener la tentación de dejar la selección, pero creo que le animó el éxito de la Eurocopa y sentirse cómodo, sentirse que está jugando como si tuviera 28 años, que está fuerte. Si bien tiene muy buena condición física, su fútbol se basa en la buena técnica y en la buena visión de juego, aseguró el seleccionador en una entrevista concedida al programa el primer toque de Onda Cero. En www.guiasamarillaspress.es podrás ampliar esta información y más cositas que dejó caer Vicente del Bosque.